El programa Sembrando para nosotros es muy importante porque nace desde el impulso justamente para los emprendedores de nuestro país. El emprendimiento de nuestro país está en crecimiento. Cada uno de los emprendedores que tiene un proyecto de crecimiento en producto o en servicio, genera más empleo. Ese empleo es tan necesario para tantos uruguayos y para tanta gente que han decidido vivir en nuestro país. Los emprendedores necesitan ayuda, necesitan ayuda sobre todo de profesionales que sepan cómo hacer para que den un paso más dentro de ese emprendimiento. Venir acá hoy a la Feria de Dubai para nosotros es importantísimo porque puede llegar a abrir las puertas así poder comercializar estos productos de alta calidad que entendemos que para este mercado puede ser interesante. Desde Sembrando nosotros tenemos una cantidad de emprendedores que llegan a nuestras redes y nosotros hacemos seminarios en todos los departamentos del país. Tenemos 19 departamentos, nuestro país se divide en departamentos, como si fuesen estados. Cada uno de esos estados o departamentos, como así lo llamamos nosotros, los visitamos. Con profesionales hacen un seminario para emprendedores que se anoten en ese seminario. Presenciamos el seminario, esos emprendedores que participaron son llamados uno por uno para ver si quieren una reunión de trabajo con algún profesional en alguna materia específica para que los pueda ayudar, llámese marketing digital, conformación de empresa, todo lo que tenga que ver con exportación, etc. Y de ahí Sembrando le facilita esa reunión de trabajo voluntaria y honoraria que tenemos 250 mentores que justamente se prestan para esto. Así que esos productos nos llegan a través de estos emprendedores que han participado de estos seminarios y así es que decidimos traer una muestra para ver justamente cómo nos va con esto. En nuestro programa justamente tenemos un 70% de mujeres participando. En nuestro país, por lo menos, esa realidad yo creo que no es tan así. De repente, un poco más en la ruralidad puede ser, pero sobre todo en el área de quererse expandir. Yo creo que cuando uno se da cuenta que puede, que me parece que es el objetivo que nosotros tenemos que encontrar en la vida, tanto hombre o mujer, ahí es donde hace el click y dice, voy por este camino. Y en nuestro caso nos ha sorprendido gratamente encontrarnos con tantas mujeres con ganas de aprender. Nosotros creemos que Uruguay tiene que estar en vitrinas en el mundo. Somos un país muy chico, con muchos artesanos de muy buena calidad y gente con productos alimenticios de también calidad excepcional que puede estar en nichos de mercado. Nosotros no vamos a competir nunca en volumen, pero sí podemos competir en calidad y en esos nichos de mercado a los cuales apuntamos a llegar. Así que esto es una muestra justamente en ese sentido. En nicho y en calidad.